Únase a Vanguard Academy, un distrito calificado número uno para la preparación del kinder. Damos prioridad a la seguridad y la educación de su hijo. Nuestro programa incluye aprendizaje basado en juegos, lenguaje dual, música, arte y desarrollo emocional social. Tenemos varios campus donde su hijo recibe educación de alta calidad de la primera infancia. Vanguard Academy no cobra matrícula y ofrece comidas gratuitas a todos los alumnos. Vanguard Academy, donde hay un propósito en la vida, una razón para aprender.